Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Nikurbina y el día de hoy traigo un video especial, es un video informativo más que nada y lo que pasa es que Nintendo el día de hoy anunció con un video sobre Pokémon, una nueva especie de Pokémon, una nueva especie de forma de Alola, por decirlo de alguna manera, y es que Rattata, así es Rattata, también tiene su forma de Alola. Así es este Pokémon tan conocido y tan abundante en los videojuegos de Pokémon, pues también va a tener su forma de Alola y con la peculiaridad de que va a ser tipo siniestro y tipo normal. En las imágenes podemos ver un Rattata un poco más malvado, más oscuro, de hecho los colores son negros ahora con una tonalidad un poco beige o gris y con pequeños detalles en la nariz, las orejas y la cola. No sabemos si también su evolución Ratticate podría tener esta forma de Alola, pero hasta el momento es lo que se ha demostrado en nuevos Pokémon con forma de Alola. Por otra parte de la misma información, Nintendo nos indica que va a regalar a un Munchlax y que pues obviamente será por tiempo limitado. El Munchlax que nos estarían regalando ya estaría equipado con la Snorlaxium Z, así es este nuevo pues aditamento que va a llevar tu Pokémon para que pueda hacer un ataque especial llamado el movimiento Z. Desconocemos de igual forma si esto vendría a reemplazar un poco a las Mega Evoluciones de la generación pasada, ya que para la Mega Evolución era necesaria una piedra especial denominada la Mega Piedra y llevaba el nombre del Pokémon que la utilizaría. Asimismo nos muestran el nuevo movimiento Z de Snorlax, el cual es denominado Arrojo Intempestivo, que básicamente es que Snorlax se lanza y cae encima de su oponente. Por lo visto es casi seguro que los movimientos Z vendrían a reemplazar la Mega Evolución y estas ya no serían posibles en la región de Alola, pero evidentemente falta más información que nos proporcione Nintendo o Pokémon Company, o bien esperar hasta el día 23 de noviembre, que será el día del estreno mundial de los videojuegos Pokémon Sun y Pokémon Moon. Por otra parte Nintendo anunció que va a sacar a la venta sus consolas Nintendo 2DS con una edición especial de Pokémon Sun y Pokémon Moon. No puedo encontrar imágenes aún del diseño completo, pero tengo estas imágenes de las cajas, donde se muestra que el Nintendo 2DS será de color azul en ambas versiones, tanto en Sun como en Moon, y evidentemente ya vendría precargado con el videojuego Pokémon Sun o Pokémon Moon, respectivamente la versión que tú elijas. Recordemos que aquí en México el Nintendo 2DS está a un precio bastante accesible, así que si tú no tienes un Nintendo 3DS, pues el Nintendo 2DS es una muy buena elección, una muy buena opción para poder jugar estos videojuegos si es que te quieres adentrar en este mundo de Pokémon. Y además el plus en estas ediciones es que el videojuego pues ya lo tendrías en tu consola, ya no necesitarías comprarlo, porque a la fecha no se ha dado el precio exacto de los videojuegos aquí en México, pero se especula que estará alrededor de los $1,000 o $1,100 pesos. Nintendo también anunció algunos otros videojuegos, algunas otras noticias y novedades sobre nuevos videojuegos que tiene, como por ejemplo Hurley Warriors Legends, Mario Party Star Rush y un pequeño comercial llamado Have Fun with Animal Crossing Amiibo. Estas noticias se dieron a conocer porque el día de hoy, 1 de septiembre del 2016, se realizó el Nintendo 3DS Direct, estas pues conferencias en vivo donde personal de Nintendo nos muestra sus nuevos videojuegos, consolas y algunas novedades que traigan próximamente para los usuarios. Y bueno amigos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado, ya saben que si les gustó pueden dar su like, compartirlo con sus amigos y comentar lo que quieran en la parte de abajo, yo con mucho gusto leeré todos sus comentarios, esperaremos a ver que nuevas novedades trae Nintendo y obviamente Pokémon y si es posible algunos otros avances sobre las nuevas ediciones de Pokémon, que evidentemente ya estaremos comentando en cuanto salgan. Por mi parte es todo, yo soy Nicurbina y nos vemos en un próximo video, hasta luego. ¡Gracias!